Una goleada no es igual si no marca Luis Suárez. Por eso buscan su sonrisa. Quieren que sea el máximo goleador. Es el plan de la MSN para evitar que lo sea Cristiano. Pero ayer, el uruguayo no tenía la noche. Con el penalti llega su oportunidad. Suárez se concentra. Planta el balón enérgicamente. Sabe que la bota de oro está en juego. Cristiano le ha recortado dos goles y no puede fallar. Pero claro, era un penalti. Y esta temporada en el Barça, eso no es un seguro de gol. Suárez se derrumba. Otro fallo. Su segundo consecutivo desde los 11 metros. Siete errores ya del Barça esta temporada. Es un poco difícil en los penaltis, pero no pasa nada. No estamos de no ser acertados en los lanzamientos de penalti, pero no deja de ser una anécdota. Una anécdota que amarga a Suárez. Mientras Vallecas la toma con él. El uruguayo se lamenta, consciente de que no había manera. Cuando por fin lo consigue, no vale. Estaba en fuera de juego. El plan para que el uruguayo consiga el pichichi salió mal. Y Cristiano cada vez está más cerca. Ahí estaba, la volvía a tener. Pero esa pelota no quería entrar. Buscaba con ansia oportunidades y cuando no llegaban, se desesperaba. Messi lo sabía y lo buscó una y otra vez. Pero o no lo encontraba, o cuando lo hacía. La puntería no estaba de su lado. Pese a los esfuerzos por convertirlo en bota de oro, Suárez se quedó sin marcar. Y tiene a Cristiano Ronaldo cada vez más cerca.